... Hemos planificado, después que yo creo que fue un éxito total y absoluto de control del tema del día de primavera... ...donde se puso un dispositivo importante para evitar que los menores consubieran alcohol y entraran en el recinto donde se realiza el botellón... ...pues a partir de ahora vamos a tomar las mismas medidas con respecto a todos los fines de semana que se haga el botellón... ...vamos a acotar el recinto en sí, vamos a tener esos controles que yo creo que ha dado una eficacia importante... ...y en ese sentido tenemos dos objetivos. Uno, más o menos intentar por todos los medios de que los menores... ...y aquí sí quiero hacer también un llamamiento a los padres que los menores no consuman alcohol... ...que se eduquen en la no bebida alcohólica y que los padres nos ayuden también a esa formación de los propios niños... ...porque se puede uno llevar sorpresas, como estamos teniendo últimamente sorpresas de que hay padres que incluso... ...pues alientan a los propios hijos a que siga bebiendo, yo creo que eso es una falta de... ...de hombría en todo caso, yo creo. Por lo tanto yo creo que los padres tienen una importancia enorme. Queremos conseguir con estas medidas que vamos a poner en práctica, independientemente que ustedes saben también... ...que teníamos una vigilancia anterior, que no se pierde, lo que pasa es que vamos a intensificar... ...y vamos a acotar por dos razones también. La ley, Linares tiene un espacio donde se produce el botellón... ...yo creo que es una de las ciudades que sí tiene establecido el recinto donde se puede hacer el botellón... ...y se están dando casos en los parques de nuestra ciudad de gente que hace botellón también. Nosotros en esta reunión lo que vamos a intensificar es que son unos servicios especiales que se van a montar para el tema del botellón... ...sin olvidar ir intensificando lo que son las vigilancias en los parques de la ciudad. Primeramente porque deja una sociedad enorme en los parques, segundo para evitar, como he dicho anteriormente... ...que menores consuman alcohol. Y otra cosa también es que Linares se está convirtiendo en un referente turístico... ...y lo que no podemos tampoco es dar una imagen de suciedad en los parques y lo que hay que hacer es cuidar los parques. En ese sentido yo creo que vamos a actuar perfectamente. Luego vamos a hacer otras medidas que ustedes saben que no son muy populares... ...pero a veces evitan la muerte de algunas personas. Y es que vamos a tener algunos controles. Cuando se termina el botellón, algunos controles de alcoholemia. No obstante, no solamente los controles... ...hemos decidido que en tema de prevención, que muchas veces el tema de prevenir es mucho mejor que curar... ...la policía que estará de servicio verá si alguien va a coger el coche que está en un estado que no debería de cogerlo... ...se le advierte, se le inmoviliza el coche. Y pasamos del controlo en el cual posiblemente pueda ser retirada de carnet... ...con multas importantes. Y por lo tanto lo que queremos hacer en ese caso es advertir y prevenir. Por lo tanto vamos a tener carteles informativos donde se diga también lo que vamos a realizar. Yo quiero dejar muy claro que los menores de 14 años no tienen acceso al recinto. Los mayores de 16 años pueden entrar al recinto, pero hasta los 18 no pueden consumir ni alcohol, ni drogas, ni estupefacientes. Pero ni de los 16 hasta los que participan allí, en el botellón. Por lo tanto lo vamos a vigilar también. Y vamos a montar, como montamos también, algún servicio de policía de paisano con objetos dentro de lo que es el recinto... ...para evitar ese consumo, sobre todo de estupefacientes, que es lo que también nos importa y nos preocupa en estos momentos. Hay otro objetivo que también se va a poner en marcha en el plan director que tiene la Policía Nacional, la Policía Local... ...de información a todos los colegios. A partir de hoy vamos a tener reuniones con todos los directores de los colegios... ...para informarles de las medidas que hemos tomado y vamos a tomar a partir de ahora con el tema de los menores. Y hay algo que para mí también es fundamental. Por eso le agradezco también la presencia de la Policía Autónoma... ...en esta primera reunión, que van a ser periódicas también, o cada dos meses, o cada dos meses... ...que es el tema de la venta a menores en establecimientos de guinaria. Se va a montar un servicio, porque yo creo que eso es preventivo y ahí pasa el primer filtro para evitar que los menores puedan subir al botellón. En ese sentido, las multas saben perfectamente cuáles son, son cuantiosas... ...y yo espero también a esa responsabilidad de los que venden bebidas a menores y el horario que también vamos a ser inflexibles en este momento. Los horarios de venta de alcohol en todos los locales vamos a ser inflexibles porque, vuelvo a repetir... ...yo creo que eso es una manera importantísima de prever que suban los pequeños. Habrá dos policías como mínimo, policía local para el tema de identificación, policía nacional... ...como tenemos dos puntos de entrada, pues se va a cerrar lo que es el recinto donde está el botellón. En la entrada se pondrá una valla en el filo de las palmeras, delimitando lo que es el botellón... ...y tendrán acceso por la parte de arriba y la parte de abajo también, que tiene el acceso a gente con movilidad reducida... ...por lo tanto dejamos también ese espacio abierto, por lo tanto va a haber dos controles. Ahí estará la policía, más, como he dicho anteriormente, algún de paisano que estará dentro de lo que es el macro botellón. Gracias. 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 Gracias.